Bueno, 10 de la mañana, 27 minutos y seguimos con más información, esta vez de carácter internacional también. Sí, nos trasladamos a Croacia, nadie duda de la magnitud que ha tenido la Segunda Guerra Mundial. Una magnitud que al día de hoy continúa verificándose, porque en este último fin de semana han detonado una mina naval en Croacia. Ahora, es una mina naval que estaba desde la Segunda Guerra Mundial. La naval naval fue encontrada en el puerto croata de Rijeka y fue detonada efectivamente ayer por miembros de una unidad especial de policía frente a la costa del Adriático. Según el comandante de la unidad policial especial y de intervención, la mina contenía 690 kilos de explosivos de hexanita. Había sido remolcado lejos del puerto antes de ser detonado a unos pocos kilómetros de la costa. Alrededor de 500 vecinos del barrio más cercano fueron evacuados mientras se llevaba a cabo la operación. La mina fue colocada en el fondo del mar por las fuerzas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial y fue descubierta efectivamente el año pasado durante las obras de infraestructura en el puerto croata.